Hola chicas, estamos aquí con Gameplay y bueno, esta vez os traigo como digamos podemos hacer nuestra propia intro para nuestro canal de youtube La verdad que este video tiene mucha ganas de hacerlo porque yo antes de empezar con todo esto de las intros no tenia ni idea ni siquiera como poner música Y bueno, y nada, quería ganar de hacerlo y voy a dar un ejemplo, voy a dejar solo un link pero igual en youtube pueden ver muchos mas Van a ir al link que lo voy a dejar en la descripción y van a ir a descargar, no yo lo voy a hacer de vuelta pero yo ya lo tengo sabes Ponen en aceptar y va a ir a descargas a empezar el canal, sabes Después, a ver, vamos a poner esto aca, esto aca, esto aca, esto aca, bueno Eh, ok, ahora, nos va a dejar la descarga aquí, a ver, nos va a poner esto, esto porque estuve probando, sabes No, no, no va a dejar este, ustedes lo que tienen que hacer es, minimizan esto y esto a la del 5 la ponen, la arrastran Y es, la arrastran hasta aca, pero bueno, yo porque ya la tengo, pero, mantienen esto y la arrastran, bueno Ya tenemos esto, ok Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es ir a, al segundo link que los voy a dejar, que va a ser el de los lobos Nosotros vemos que es como muy rojizo, no? Vamos a buscar el que más nos guste, como dicen muchísimos, no sé, nos gusta este Ok Por ejemplo, en mi caso yo pondría esto Y va a salir así Ahí está Ponéis, eh, bueno, estas son las letras, lo podéis agrandar, minimizar, como ustedes quieran Ponéis Crear logo Y cuando dimisota, ponen descargar imagen Lo descargan Y bueno, cool text les va a salir y de vuelta aquí, no, ya lo tenemos Ahí, ahí, bueno, ahí está Ahora, minimizan de vuelta Van a descargar Así es como van a hacer con el otro, pero yo ya lo tenía aquí Lo arrastran y lo sueltan acá Y ya lo voy a hacer con el otro Ahora No Esperan, esperan Ahí está Con estas dos cosas, vamos al Camtasia Studio Es que lo voy a dejar en link, por si no lo tienen descargado Pero bueno, yo dejo el link para las dos Bueno, entran al Camtasia Studio Y aquí, en donde está vacío el clip bin Arrastran y copian los dos Ok Vais a poner la, el video acá Vais a poner aquí, que en paz, que entre bien Vais a poner esto Cuando veis que se borra todo Por siempre ahora Voy a poner un segundito Ponen esto Ahí está Ahí está Ahí está Pueden poner tan grande como ustedes quieran Bueno, y así quedaría, ¿no? Bueno, yo lo que hago para grabar esto básicamente Pongo, así lo pongo, mira Ahí está Ahí está Ahí está Bueno, lo pongo así Y pongo empezar a grabar y cuando me pone ya Eh... que está disponible Pongo play Bueno, paro el video y esto también lo paro, ¿sabes? Eh... la verdad que esto tampoco, que estuvo bastante bien, por decirlo así Esta vez a la mitad exacta Porque, bueno, no coincide mucho, pero más o menos es un concepto bastante bueno Eh... hay mejores, obviamente Pero, bueno, cada uno, eh... podéis elegir el cualquiera que les guste que combine Y, bueno, este no combino mucho, pero... ahí estamos Eh... nada, y así básicamente ya lo tenéis Y... por las dudas aclaro What? Bueno, perdón, es que estoy probando algo que yo no sabía esto Bueno, eh... a ver... No, es verdad Esperen Y bueno, ahí lo podéis ver todo Eh... Nada, lo ponéis aquí Y lo graben Eh... quería decir Quería decir Eh... esto me pasó a mí Que yo no sabía cómo hacer Para poderlo agregar aquí, mira Esto lo voy a guardar igual Y esto lo voy a pasar acá Esto acá Esto acá, ok Volve... Volvemos al Google Vamos a... Youtube Youtube Y bueno, ya casi terminamos Así que... Eh... por ejemplo, ¿no? A ver, espera... Ahora Digamos que vamos a... Nuestra cuenta, ¿no? Bueno... Ustedes saben... Ay... Dios... A ver, volvamos a... a Youtube ¿Por qué no carga hasta ahora? No sé Pero bueno... Ahí ya debe cargar Rápido... Rápido... Ahora... Lo pongo ahí cuando salga esta... Bueno... Para que no sepa... Esto lo explique cuando... Puse... Lo de... Lo de cómo crear tu propio video... Ya saben... Llega hasta el editor de... Youtube... De... Video... Eh... No sé... Que le pasa a mi... Tras... Que no va lento... Acá está... Bueno... Hola... Cargo esto... No... No cargo... Ahí está... Bueno... Eh... Ya saben... Que... Yo... Siempre me ha pasado que decía... ¿Cómo hago? Para... Para... Para que me suba... Porque yo... Descargaba todo... Lo descargaba el video... Y no sabía... Pues bueno... Lo que tenéis que hacer... Es grabarlo... A ver si me he encargado de grabarlo... Por ejemplo... No sé... Esta intro... La ponen aquí... Ponen un... Uno de estos... A ver... Bueno... El video que ustedes quieran... No sé... Vamos a mandarle este... Y cuando esto carga... Que ahora ya sabéis que no lo estoy... Así es como hago mi video... Ahora... Que me aparezca acá... Este video... Lo voy a poner así... Que sé que le gustó más... Mucho más... Eh... Igual voy a poner este hoy... Porque tengo ganas... Igual... A ver... A ver... Que le paso últimamente a esto... Que tiene problemas... Me perdone si... Tarda mucho... Pero bueno... Rápidamente... Bueno... Ya... Ya casi carga... Carga... Yo me estoy deprimiendo... Dios mío... Bueno... Y eso... Una vez grabado el video... Lo ponen ahí... Y bueno... Y ya lo tenéis como una intro... ¿No? Bueno... Yo porque estoy un poco larga... Y así en mi video... Pero bueno... Básicamente eso... Que... Que hace así... Y... Y esto... Lo voy a dejar aquí... Acuérdense que voy a dejar... El link... Y todo... En la descripción... Así que bueno... Sean like... Compartir... Y bueno... No olviden suscribirse... Y no hay modus... En la próxima... Chau chau...